¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Me Quedo en Casa News, yo lo estoy viendo aquí. Un espacio libre de virus, de corona 19, de COVID-19, como queráis llamarlo. Este es un sitio para desconectar y vamos a tope. Amigos, ¿sabéis que pagamos 200 veces más por unas patatas fritas de lo que cuesta esta bolsa? ¡Increíble! No he logrado encontrar más información, pero lo que os puedo decir es que calorías todas las que queráis. ¡Pero rica! Vamos con una película, una de movies. Chica conoce a Chico y todo parece perfecto, pero... ¿Estás bien? Jamie, ¿está enferma? Seguro que quieres seguir. Bueno, la chica padece Parkinson. Y entonces la historia nos ayuda a entender un poco cómo es esta enfermedad, sobre todo en una persona joven. Él se obsesiona de alguna manera con tratar de sacar un medicamento que pueda curar esta enfermedad. Desde luego que el papel de Haraway es increíble en esta película y os la recomiendo. Y otras drogas. Hay muchas cosas de la vida que no entiendo. Importante, en esta época de pandemia ya sabéis, hay que estornudar aquí en el codo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy importante para proteger a los demás y protegernos a nosotros mismos. Y también porque el estornudo viaja por la boca a 965 kilómetros por hora. Esto es increíble, ¿verdad? Pues cierto. ¿Sabíais que el estornudo es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio? No, pues ya lo sabéis. Y hablamos de cine. Ahí lo tenemos. King Kong. ¿Sabíais que la película King Kong fue la primera película en la historia en tener una segunda parte? ¿Sí? En el año 33. La segunda parte se llamó El hijo de King Kong. Si no lo sabíais, King Kong es uno de los iconos cinematográficos del siglo XX. Y como decimos en mi país, con esto y un bizcocho, hasta el próximo domingo a las 8. Take care.